Hemos estado estudiando la doctrina de salvación. Y la doctrina de salvación es desafiada en presentar, por un lado, la justicia de Dios y el perdón en la justicia de Dios, en la reconciliación y el perdón de pecados. Y esto es lo que nosotros conocemos como justificación. También es desafiada a presentar los propósitos originales de Dios en la vida de los redimidos. Y eso es lo que se conoce como santificación. La obra de Dios en santificación va a ser exitosa para restaurar a los redimidos a lo que Dios tenía planeado originalmente. Tres, es desafiado para presentar la restauración actual de la comunión cara a cara con Dios. Y esto es lo que se conoce como glorificación. Así que cuando usted escucha estos términos, justificación, santificación, glorificación, de eso estamos hablando. Ahora, la última vez estuvimos hablando sobre la importancia de la regeneración. Y la naturaleza esencial de la regeneración. Y estuvimos viendo lo que Jesús enseñó al respecto y cómo Él lo enseñó. Jesús como el gran maestro utiliza una ilustración para así poder enseñarnos qué es esa regeneración, qué es la conversión. ¿Qué utilizó Jesús para ilustrar la regeneración? El nacimiento. El nacimiento. Él toma algo que es terrenal y con eso va a ilustrar algo celestial. Él toma algo natural para ilustrar algo que es supernatural. Y esto es algo característico y que en lo cual podemos ver la fortaleza de Jesús como maestro. Y nosotros podemos aprender de Él. Por ejemplo, en Juan 3, Jesús dice a Nicodemo, En el versículo 12, Él dijo a Nicodemus, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Así que para enseñar la verdad de la regeneración, Jesús utiliza cosas terrenales, expresiones terrenales, por ejemplo, nacimiento. Y Él utiliza nuevo nacimiento, ese término para explicar la regeneración. Diciendo a Nicodemus, Tienes que nacen de nuevo. Ahora, en la última oportunidad, estuvimos viendo el versículo 5, cuando Jesús le dice a Nicodemo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo presenté un desafío a la creencia común que cuando Jesús habla de nacer de agua, Él se refiere al bautismo. ¿Y por qué quiero yo exponer esto como error, este entendimiento como error? Si bautismo es un medio para la conversión, entonces usted puede ver el bautismo como eso, como un medio para su conversión. Y eso es lo que está exactamente ocurriendo en muchas iglesias donde el bautismo se enseña como medio para la regeneración. La Biblia no enseña que el bautismo es un medio para la regeneración. sino que al contrario, la Biblia enseña que el bautismo es una confirmación de la regeneración que ya ha sido experimentada. Bautismo en la Biblia es un modo de confesar que hemos sido regenerados. En la Biblia, el bautismo es un medio para confesar que hemos sido regenerados. Para confesar públicamente que hemos sido regenerados. Vamos a ir rápidamente a Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, bautismo apunta a muerte. Es un símbolo de muerte. Pero no solamente un símbolo de muerte. Mira el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que el bautismo apunta o simboliza la muerte. Pero también es un símbolo de sepultura. Esto nos conecta con el sepultamiento mismo de Cristo. Ahora, si el bautismo apunta a la muerte y representa una sepultura, ¿sería entonces apropiado decir que el bautismo es un medio para regenerar? Ok, quizás no estás seguro. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿A quién enterramos? ¿A los muertos o los vivos? Ok. Entonces, antes del bautismo usted tiene que tener una muerte. Porque el bautismo simboliza sepultura. Así que si nadie está muerto, no deberías estar bautizando a nadie. Porque si usted toma a alguien que está vivo y entierra a esa persona, ¿cómo se llamaría eso? Eso sería un crimen, ¿sí? Asesinato. Porque usted ha enterrado a alguien que está vivo. Entonces, el bautismo no es para personas que siguen en su estado anterior. Bautismo no es para personas cuyo antiguo yo no ha muerto. El bautismo no es para aquellos que no han recibido nueva vida. Si tú llegas al bautismo y nunca has experimentado una obra de Dios en tu alma en tu alma para traerte una nueva actitud hacia tu Creador y Redentor. En otras palabras, usted no ha pasado por contrición por su vida de rebelión y de pecado contra Dios. Usted no se ha arrepentido por su rebelión su bautismo entonces una mentira es un crimen porque es un testimonio falso y usted está quebrantando uno de los mandamientos de Dios y la persona que lo está bautizando a usted es culpable también por facilitar esa mentira. Ahora, ¿bautizó Juan el Bautista? Sí. Y él entendió esto. Y es por eso que algunas personas que vinieron a él por bautismo él los devolvió. Él por eso le dijo a algunos que vinieron a él para el bautismo le dijo anda y ve y busca frutos de arrepentimiento. Así que su bautismo no es lo que produce en usted arrepentimiento. Es el Espíritu Santo quien produce arrepentimiento en nosotros y por la obra que él ha hecho en nosotros y estamos avergonzados de nuestra vida pasada ahora queremos enterrar eso. ahora no importa cuánto nosotros amemos a nuestros seres queridos si ellos han fallecido no lo vamos a mantener en la casa. por salud pública tenemos que hacer algo tenemos que enterrar ese cuerpo ponerlo fuera fuera de la influencia de la comunidad de otra forma de otra forma ese cuerpo muerto va a descomponerse y va a ser una amenaza entonces cualquiera que es nacido de nuevo va a tener una vergüenza de su pasado y esa vergüenza lo lleva a que él quiera enterrar esa vida pasada así al enterrar al hombre viejo en esa sepultura de agua del bautismo ahora somos liberados en Cristo Jesús para caminar en nueva vida que el Espíritu de Dios ya ha plantado en nosotros y vamos a ver que dice el apóstol en el versículo 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva y usted puede leer el resto del pasaje así que bautismo no tiene la capacidad para darle a usted un nuevo corazón el bautismo es para los que han recibido un nuevo corazón así que cuando Jesús dice en Juan 3 versículo 5 que a menos que un hombre nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios como entonces ha de nacer el hombre cuál es el agente que opera si usted dice agua what kind what kind of water do we baptize with en qué clase de agua bautizamos nosotros spiritual water living water or natural water agua viva agua espiritual o una agua natural natural water un agua natural si but the water that Jesus speaks of that springs up into everlasting life within us pero el agua a la cual se refiere Jesús cuando el habla de esa fuente de agua viva en nosotros he doesn't speak of it as literal water él no habla de esto como agua literal sino como agua viva es lo que él le dijo a la mujer en el pozo es lo que él también mencionó en el gran día de la fiesta en el templo en Juan 7 verse 38 he said if any man thirst verse 37 in the last day that great day of the feast Jesus stood and cried saying if any man thirst let him come unto me and drink en Juan 7 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva donde encontramos esa agua en el alma convertida ríos de agua viva que fluyen del interior de esa persona y que es esto versículo 39 esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él ahora vamos de vuelta al versículo 6 Juan 3 ahora Jesús explica esto a Nicodemo diciendo que lo que nace de la carne es carne ¿qué significa esto? que nuestro primer nacimiento es un nacimiento de carne carne y sangre que es lo que somos somos humanos por naturaleza tenemos una naturaleza carnal así que cuando nacimos a nuestros padres nacimos en esta familia humana es un nacimiento de carne pero para entrar en el reino de Dios necesitamos una entrada legítima a la familia de Dios debemos nacer de nuevo ¿cómo? no entrando de nuevo al vientre de nuestras madres sino que entramos por una actividad directa de parte del Creador y escuchen esto mis hermanos y aquí no podemos equivocarnos cuando usted fue concebido ¿qué hiciste para ser concebido? ¿qué hizo usted? ¿was it an act of yours or an act of another? fue un acto suyo el ser concebido o un acto de otro su concepción su concepción it was the action of your father and your mother fue el acto de su padre y de su mamá you have no power no authority ni autoridad to say well I want to be born to that man or I want to be the son of that woman you cannot choose your parents jesus jesus used that reality jesus utiliza esa realidad to illustrate regeneration could you give birth to yourself será que usted puede darse nacimiento a usted mismo so wait is this included in the illustration será que esto se incluye en la ilustración is this included in the spiritual illustration can you give birth será que esto se incluye también en la explicación espiritual puede usted nacer por sí mismo can you give birth to yourself as a new creature in christ jesus puede usted darse nacimiento a sí mismo como criatura nueva en cristo that's a loaded question esa es una pregunta bien cargada you cannot bother yourself no puede ser el padre usted no puede ser su propio padre no you need someone else usted necesita alguien más para traerlo a esa nueva vida y en un tiempo de actualización propia esta verdad es sumamente frustrante esta verdad causa problemas porque parece que nos quita el control de las manos en los momentos que nos quedan entonces vamos a ver qué es lo que dice jesus cuando él dice lo que es de la carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu aquello que es nacido del espíritu es espíritu pregunta pregunta cuando nosotros nacimos de nuestros padres nacimos en espíritu o en la carne de la carne entonces la regeneración es lo que produce un nuevo ser un ser espiritual puede un ser carnal puede un ser carnal crear un ser espiritual crear un ser espiritual no 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 cuando él dice lo que es nacido de la carne es carne él entonces hace aquí la clarificación hace la distinción aquello que es nacido del espíritu es espíritu ahora ¿quién es capaz de traer nuevas criaturas? espiritual criaturas espirituales el espíritu en john 4 24 jesus says en john 4 24 jesus dice que dios es espíritu entonces dios es el único que tiene autoridad y que tiene poder para poder ser padre de hijos espirituales y voy a ponerlo de otra forma para poder ser padre de hijos del reino vamos a ir a Juan 1 versículos 12 y 13 que ilustran esto mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios ok let me read the whole thing but as many have received him to them gave he power to become the sons of god even to them that believe on his name so in this changing of identity from just sons or children of men to become to becoming children of god there are certain elements important certain important elements here en este cambio de identidad de hijos de hombre a hijos de dios hay ciertos elementos importantes the powerful elements are these to receive him and to believe on his name y creer en su nombre can we receive jesus podemos nosotros recibir a jesus without believing on his name sin creer en su nombre no no so believing entonces creer on who he really is en quien el realmente es as our savior como nuestro salvador is what opens the door for us to receive him es lo que abre la puerta para recibirlo when we believe him cuando nosotros creemos as our savior que el es nuestro salvador we can then receive him entonces podremos recibirle but what empowers us to do these two things que es lo que nos mueve a hacer estas dos cosas who is it that empowers us to believe quien es el que nos da poder para creer correctly in jesus correctamente en jesus ourselves nosotros mismos our carnal hearts nuestros corazones carnales what does the text say que dice el texto the text says to them gave he power to become the sons of god el texto dice les dio potestad so who gives that power to become sons of god entonces quien da ese poder para ser hechos hijos de dios the heavenly father el padre celestial he is the one who has authority el es el que tiene la autoridad para engender para engendrar new sons and daughters nuevos hijos to believe in jesus rightly para que para creer correctamente en jesus the father must act el padre debe actuar el padre must do something to your heart el padre debe hacer algo a tu corazón otherwise you can believe many things but jesus will not confide in your belief because you can have an intellectual belief you can have a mistaken belief you can have an inadequate belief about jesus that is not saving faith you can even have believe like the devils do and tremble but unless god has worked a powerful work to engender true faith in jesus christ pero a menos que el padre mueva y plante la simiente de la verdadera fe en jesus cristo saving faith esa fe que salva you will not receive him no lo va a recibir because you do not believe him and why can't you believe him y porque no puede creer en el porque no puede confiar en el porque aún confía en la carne aún no abandonado su confianza en la carne aún confía en sí mismo o en los sistemas de los hombres aún está en la carne pero aquel que está en el espíritu llega a un punto en que él no pone ninguna confianza en la carne no se ve a sí mismo o a los sistemas humanos para su salvación él sabe que su salvación está completamente dependiente en a obra de Dios en Jesucristo y en una obra de Dios en sí mismo a través del espíritu mira el versículo 13 ahora quiénes son estos que son hechos hijos de Dios como ellos se hacen hijos de Dios he says which were born not of blood los cuales no son engendrados de sangre ok what does that mean que significa esto blood has to do with our genealogy the Jews can trace their genealogy their ancestry right back to Abraham y de hecho los judíos podían incluso llevar su genealogía hasta Abraham en otras palabras él quiere decir acá si no vayas a pensar que es por tu linaje de Abraham que es eso lo que te hace a ti un hijo de Dios no pienses que si tu madre o tu padre fue un hijo una hija de Dios eso te hace a ti un hijo de Dios no creas que porque tú has creído has crecido o naciste en un hogar cristiano o si has crecido en la iglesia ventista eso te hace hijo de Dios no de sangre no por reglas de heredad ni de la voluntad de carne ahora que es la voluntad de carne bueno la operación del sistema natural de reproducción man sees girl un hombre ve a una chica y dice esa es la mujer de mi sueño esa es la chica con la que yo quiero pasar el resto de mis días con ella voy a tener una familia hermosa y luego él se acerca chica esa es la operación de la carne la voluntad de la carne una atracción entre el varón y la mujer pero para ser nacido de Dios no se basa en esa regla entonces en qué se basa y hay algo más que dice en lo cual tampoco se basa en la voluntad de varón aquí en varón en inglés hombre pero en el griego el es es sorry en el griego el es es ah the word is aner ok la palabra aquí utilizada en varón es anef not anthropos which means human anthropos quiere decir humano aner means male pero aner quiere decir varón so when he says which is not of the will of man which is not of the will of the male entonces cuando dice aquí y por eso aquí lo mencionan en español no tiene la voluntad de varón ahora porque aquí se menciona específicamente la voluntad del varón y no habla de la voluntad humana porque cada concepción cada concepción natural es hinged on the masculine will cada concepción natural se produce por la voluntad del varón del hombre el varón tiene que querer unirse a esa mujer o de lo contrario no hay concepción no importa cuánto quiere una mujer ser madre si ningún varón tiene la voluntad de estar con ella no va a ser una madre naturalmente así que la voluntad que opera en la concepción es la voluntad del varón de la masculina pero en el nuevo nacimiento dice que aquellos quienes nacen de Dios no nacen por sangre ni por la voluntad de carne ni por la voluntad del varón sino la de Dios ¿qué significa esto? sino por la voluntad de Dios en otras palabras Dios en el nuevo nacimiento en regeneración es Dios quien toma el lugar operativo es Dios quien toma ese lugar de varón él es el que debe tener la voluntad poder tener concepción de una nueva criatura en Cristo Jesús si Dios no tiene esa voluntad no hay concepción just as how if a man does not will does not des will to be with a woman who desires to have children she will have no children the same is true even if you want to get rid of your old life if God doesn't will it will not happen even if you desire to be in the kingdom of heaven if God does not will for you to be a new creation listen carefully you will never be such a creation the operative will in the kingdom of God is the will of God the supreme will in the kingdom of God is the will of God and all those who form a part of the family of God come to be understanding that the Father's will is supreme without respect for that God has not done a work in your heart God has done nothing you are still in the flesh but praise the Lord praise the Lord if you can now see all your rebellious acts as heinous in your own sight because they were contrary to the Father's will you are at the door of the kingdom you are in the kingdom because what is supreme for you is him that deserves first and best and last place you have been born again God has done a work in you because those who are not born again do not regard or put God in first and supreme place no no coloc a Dios ni estiman a Dios como supremo ni en sus afectos ni en any aspect of their life but if you have been brought where you mourn to the place where you mourn having robbed God of first place where you are moved with a deep passion to restore to God his place you are moved by God now when we see a birth taking place in the hospital the child comes out what's the first thing that the doctor does gives him a tap there and what happens con the in English suena igual in Spanish suena igual and when the child starts crying guess what and when the child starts crying guess what everybody in the room is happy except the baby except the baby the baby is crying and sad and everybody is happy what is this because the first sign of life because the first sign of life in birth is sensibility to pain so it is in the kingdom of God when a new child is born of God the test is exactly that how does this child react to pain when he is exposed to the pain of God's heart for his sins is there a corresponding reaction is he moved by the divine pain if he is not there is no life if he is the doctor is smiling the mother is smiling the church looking on is happy when they see a sinner come to repent the father is smiling the whole room is looking on and they are happy when they see a hardened sinner broken and in profound grief for his sin the whole kingdom of God rejoices while that one's soul mourns and then after they clean the child up a little bit they put the child down on the mother's belly and what does the child do it routes for the breast it looks for food not from the doctor not from the nurse but from its mother's own bosom he that is born of God does the same the apostle Peter says in 1st Peter chapter 2 verse 2 as newborn babes desire the sincere milk of the word or the unadulterated milk of the word he that is born of God looks for spiritual food in his father's own bosom are you born of God are you seeking to be nourished in the bosom of your father he that dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the tabernacle of the almighty do you seek for God intimately secretly is that where you find your food is that where you find your strength it has to be for every genuine child of God the great test is this if you want to know whether you are born again ask yourself the question do I have true pleasure in seeking the face of God not talking about going to church or having a bible study with other people is there a deep calling in my soul deep calling on to deep spirit calling on to spirit calling me to secret communion with my father that's the vital question if that is true take rest in God he that has begun a good work in you will complete it if that is not true lead with God to have mercy and to begin to begin this work may God hear us an answer may God Amén. 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 Muchísimas gracias a la hermana Melissa. ¿Alcancé salvación? ¿Alcanzaste salvación? ¿Podemos realmente decir esto? Solamente si estamos en Cristo. Solo si Él ha comenzado esta obra. ¿Podemos decirlo? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que declara tu obra en Cristo para nuestra justificación y reconciliación. Te agradecemos por tu obra a través del Espíritu para traernos a semejanza de Cristo. Esto es nuestra santificación. Una unión literal contigo a través de la morada del Espíritu Santo. Límpia también a Dios de todo aquello que es ofensivo a ti. Let that work that you have begun be complete in our sanctification. y que esa obra que tú has comenzado sea perfeccionada en nuestra santificación. Padre, si hay alguno hoy quien no ha conocido esta obra no saben quién es Cristo para ellos pero hoy han sido movidos a ver la seriedad de esta obra. I pray that you'd have mercy and listen for their cry. Oro, Señor, para que tú tengas misericordia, para que escuches su clamor. I pray beyond that that you would stir up in such souls y oro más allá que esto. Oro para que tú puedas mover esas almas que anhelan ser parte de tu reino eterno. Do a complete work in them as we plead that you would continue and finish your work in us and in that final day when Jesus appears. Para que así en el día final cuando Cristo aparezca you grant us the blessing of entering into your presence literally. Tengamos entonces la bendición de entrar en tu presencia literalmente y nunca más para partir. Ayúdanos, Señor, y escucha esta oración por amor a Cristo. Amén. 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 Gracias por ver el video